En El Salvador, la única especie de caimán que existe es el crocodilus. Su hábitat natural es de aguadulces, ciénagas o pantanos, y normalmente se encuentra en el área protegida de Santa Rita en Aguachapán. Pero lamentablemente, el pasado jueves, un caimán fue atacado con arma blanca. Localizado por un lugareño, un señor, que él cuenta que se los quitó a unos muchachos, a unos muchachos que me imagino yo que ellos fueron los que lo golpearon, tenía heridas de arma blanca, me imagino que fue un corvo en la cola y también en la mandíbula inferior. La gerencia de vida silvestre del Ministerio de Medio Ambiente fue la encargada del rescate del reptil y lo trasladaron a la clínica veterinaria de la institución para una evaluación tras las heridas que presentaba. Al parecer estuvo mucho tiempo amarrado a la altura más o menos de las rodillas para que nos ubiquemos y se pueden incluso notar en sus miembros posteriores las líneas a esa altura en donde estuvo amarrado. Entonces se pudo observar que no había movilidad en esa sección de los miembros. El proceso de recuperación es lento, pero con el tratamiento adecuado podrá volver a su recinto. Sí, necesita un espacio más grande para ejercitarse porque el estar solamente en un sitio no es adecuado porque necesita el movimiento, necesita estar en un espacio, una piscina más grande en donde él pueda mover a sus miembros y de esa manera dar poco a poco, regresar al movimiento que perdió. Si usted vive en las zonas aledañas a las áreas protegidas, no lastime a los reptiles. Mejor llame al 919 y el Ministerio de Medio Ambiente se encargará. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Raquel Castaneda, Noticias Cotrovisión.